Vamos al Noa, 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 Vamos a bailar Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Al fin ya sé que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas Con tu amor Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy ser Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás Que muy triste soy ser Que muy triste soy